Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo videito para el canal, bienvenidos a la segunda parte del Fossil and Archaeology Revival Hoy vamos a ver como matar al boss de este mod que es el Rey Anubis, como abrir el portal, como llegar hasta el, como matarlo Y cuando lo hagamos nos va a dar acceso a esta maquina del tiempo Así que antes de meternos por como encontramos al Rey Anubis, una cosita que olvide mencionarles y que me han dicho en los comentarios Es que con el Dinopedia podemos ver que ítem es el que le da la orden a cada distinto dinosaurio Por ejemplo este se le da con un hueso, entonces si yo vengo con el huesito le puedo dar la orden a este de que me siga, de que se quede quieto Entonces de esta manera le damos la orden con un simple hueso Si venimos a nuestro pequeño bebé que hicimos nacer, hacemos clic y aquí nos dice que la orden es un palo Está un poco triste, pues calculo que porque recién es nacido, pero le da con un palito Así que venimos con el palo y le decimos que se quede quieto, que no siga Así que vamos a decirle que se quede quieto Recuerden que los tiranosaurios Rex y estos se le da la orden con esos de ahí Porque son como un poquito más especiales Pero ya ven que a los comunes simplemente con un hueso o con un palito le podemos dar la orden Así que eso sépanlo Ahora sí, nos metemos con el Rey Anubis El Rey Anubis, bueno, hay que abrir el sarcófago del Rey Anubis Que se abre con una gema de escarabajo Si no tenemos esta gema, el Rey Anubis no lo vamos a poder matar Porque el sarcófago no se abre con nada si no es con esta gema Después, para abrir el portal hacia el Rey Anubis Hay que ir con 4 rexton y cualquier figurita de lo que vendría siendo este mod Pueden usar hasta las rotas, pueden usar cualquiera No necesariamente una especial Si no, por ejemplo, agarramos 4 de este esqueleto Y nos van a servir para abrir lo que vendría siendo el portal que se encuentra en el Nether Ahora vamos a ir Después, bueno, es una pelea con un boss Vayan armados con comida, ¿no? Después, roca o cualquier material de construcción nos sirve y lo necesitan ¿Por qué? Porque cuando entran al portal es como cuando vamos al EM Vamos a aparecer en una plataforma de obsidiana y vamos a tener que construir un puentecito Para llegar a lo que vendría siendo la zona donde está el boss Así que, ítem para construir nos viene muy bien Un pico tiene que ser de diamante o el de este mod que también permite romper obsidiana Lo ideal es tenerlo con eficiencia 5 ¿Por qué? Porque en medio de la pelea el boss se defiende con bloques de obsidiana Entonces, para llegar al boss vamos a tener que romper obsidiana en medio de la pelea Entonces, lo mejor es romper la obsidiana lo más rápido posible Entonces, sí o sí, un pico de diamante O sepan que el pico de este mod también rompe la obsidiana Así que, este pico muy importante Bueno, después, armados, ¿no? Armados hasta los dientes con todo el set Con un arco Sí o sí lleven un arco porque este boss tiene 3 fases distintas La primera es a melee, la segunda es a distancia Y la tercera es la que se empieza a cubrir con la obsidiana Empieza a invocar un montón de bichos Entonces, la primera hay que pelear la melee La segunda hay que pelear la distancia Bueno, a melee también se puede pero es más fácil a distancia con el arco Y la tercera pues hay que usar mucho el pico, el arco Hay que usar todo básicamente la tercera Así que, bueno, lleven flecha por si no tienen infinidad Y tienen que ir de esta manera armados Así que, bueno, vamos a ir a lo que vendría siendo el portal de Anubis ¿Qué hay que hacer? Hay que ir al Nether Y en el Nether hay que ir a los océanos o ríos de lava Como quieran ustedes decirles Y, bueno, he nacido al lado de una fortaleza Pero lo importante aquí son estos barcos que están aquí en los ríos de lava Por ejemplo, este que tiene el portal es porque yo ya lo he abierto Pero el barco que ustedes van a encontrar es de esto Hay un montón, eh Hay muchos, muchos barcos Y es de esta manera De hecho, si yo sigo por aquí Vamos a encontrar más barquitos Ahí tenemos otro Acá tenemos otro por aquí delante Y van a encontrar Son fáciles de encontrar No es muy difícil Aquí tenemos otro Ahí grande tenemos otro Y si sigo por allá Tenemos otro De hecho, vamos a seguir Por ejemplo, aquí tenemos Otro de estos barquitos Entonces, ¿qué hay que hacer una vez que llegamos a este barco? Bueno, este barco tiene cofres y demás Y tiene hombres cerditos ahí paseando Lo importante de este barco es esto de aquí El tótem El tótem de Anu ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que poner lo que vendría siendo Quiero ver si el gas está cerca Porque me quiero poner en modo supervivencia Para abrir el portal Espero que no me dispare ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que poner lo que vendría siendo Eh... Rexton, así alrededor Y cuatro de estas figuritas Ponemos así Así Las figuritas, recuerden que puede ser cualquiera Hasta las rotas Y nos alejamos un poquito Y ponemos ¡Pum! Ahí está Y ahora Lo que vamos a hacer es meternos aquí en el fondo Porque eso va a rezar una explosión Si nos quedamos cerca de ahí La explosión hasta nos puede tirar la lava Esto tenganlo Ténganlo con mucho cuidado De hecho ven que a este le hizo daño Pero a mí en esta posición No me ha hecho daño Bueno, aquí pueden Eh... Meterse a agarrar los cofres Estos cofres de aquí No tienen mucho Sino que van a encontrar estas cositas Y una vez que suben Pues va a estar todo roto Pero el portal Va a estar ahora abierto ¿Qué hay que hacer? Pues hay que venir con el bloque Y subir, ¿no? Subimos Y pasamos a lo que viene siendo La dimensión Aquí tenemos La casa del rey Anubis Bueno, como les dije Arrancamos una plataforma Oxidiana Y tenemos que llegar A lo que viene siendo Este lugar Así que vamos a pasar Aquí se van a generar Dos tipos de enemigos Antes de llegar al boss Uno Son los Pigman Esos de ahí especiales Están los Hombres cerdos De Minecraft Común Que estos no nos atacan Recuerden que si le damos Con el El casco Y el cuchillo De los ancianos Pasan a ser Para nosotros Y nos hacen caso A nosotros Y nos van a defender De hecho Yo les diría Que cada vez que ven Uno de estos Le peguen con eso Para que los ayuden Una espada más Pues es una espada más Un poquito más de daño Después están Esos hombres cerdos Especiales De este mod Que vendrían a ser Bichitos Que rinden Tributo al rey Anubis Entonces son súper molestos Van a venir todo el día A atacarlos Se generan Entonces Yo estoy por acá Paseando Y van a empezar a aparecer Y son súper molestos Como ven Ese que apareció ahí Pues seguramente Ahora me va a venir A atacar Y todo el día Va a ser así Una cosa Es que Una vez que se hace esto El chiquitito No me jodas Por favor Una vez que se hace Este castillo No se puede volver a hacer Dos veces el castillo O sea Aquí adelante Ahora vamos a ver Porque ahora voy a ir A crear otro mundo Y vamos a venir A otro castillo Aquí adelante Aparecerían Lo que vendría siendo Unos enemigos ¿Qué enemigos? Bueno Hay unas estatuas Que son estas de aquí Que son las Anubite statue Cuando tú te acercas A esto de aquí Quiero ver si no hay Muchos cerdos Si hay un montón De hecho De hecho cuando me pongan En modo supervivencia Van a empezar a venir A hacerse a mí Pero cuando te acercas A esto Hace una explosión Y aparecen estos bichos No son muy difíciles Esos bichos Pero pegan bastante Lo más molestos Son estos Y esa explosión Que sentí ahí atrás Es que otro De estos bichos Ha aparecido Entonces bueno Ah que me muero A ver a ver Ah no me traje flecha Bueno Igualmente esto No importa Así que vamos a matarlos Esos bichos negros Que son las estatuas Que cuando se acercan Aparecen Si yo me voy corriendo Me persiguen Como un enderman Se transportan A mi posición Así que bueno Una vez que estamos En modo creativo Pasamos Pasamos Así no tenemos Más peleas Y lo que les quiero Mostrar es Esto de aquí Esto es la batalla Campal Que yo tuve Con el boss Más o menos Estuve como una Media hora Peleando con el boss Porque la última parte Es súper molesta No sé si media hora Cuarenta minutos Pero estuve La última parte Lo de romper Es súper molesto Así que bueno Ahora lo que vamos a hacer Es crear Otro Voy a crear Otro mundo Porque como les dije Este castillo Se hace una sola vez Y por más de que Me vaya muy lejos A abrir otro portal Siempre me va a traer Al mismo castillo Entonces Siempre vamos a entrar Al mismo castillo De aquí Entonces para mostrarle Esto desde cero Como está Pues vamos a crear Otro mundo Así que creo otro mundo Y volvemos Bueno gente Aquí estamos Barco nuevo Nether nuevo Mundo nuevo Vamos a abrir de vuelta El portal Recuerden necesitamos Lo que vendría siendo Cuatro de redstone Después necesitamos Cualquier figurita De lo que vendría siendo Este mod Recuerden que pueden usar Las rotas también No pasa nada Y recuerden que De esta manera El redstone Al lado de lo que vendría siendo El totem Y lo que vendría siendo Las figuritas En las esquinas Así que Recuerden también Que una vez que esto Lo abre Pues váyanse A esta esquina de acá Porque Esto le va a hacer Un poquito de daño Y ahí está Una vez que hacen eso Pues suben Ponemos esto acá Y entramos A lo que vendría siendo La ciudad Del rey Anubis Ahí me está dando El logro Y recuerden que aquí Tienen que venir Y empezar a poner bloques Para llegar Y venir un poquito armado Como ya les comenté Así que bueno Una vez que llegamos aquí Esto es Como se vería El castillo Por primera vez Cuando venimos Como ven Tenemos a estos de aquí Recuerden que estos Cuando nos acercamos Hacen una explosión Y toman vida Y nos van a venir A querer matar Lo ideal aquí Es limpiar Todo el castillo O La otra opción Es ir directamente A matar Como yo hice En mi otro mundo El tema ¿Cuál es? Que si ustedes limpian Todo el castillo Después cuando peleen Con Anubis Van a poder usar El castillo Para escapar Para moverse Para atacar Para pelear Con el rey ¿Por qué? Porque como ven Esta zona Está llena de arena De alma De obsidiana Y de lava Entonces es muy Común Pues caerse Caerse aquí O también Recuerden que si caminan Por arena de lava Que está al lado De la lava Pues se van a poder quemar Entonces Unas pociones De cuerpo unífugo Pues vendrían Muy bien ¿Qué tienen que hacer Una vez que ya limpiaron O vienen aquí A matar al rey Anubis Bueno Subir hasta donde está Su sarcófago En su sarcófago Vamos a tener que poner La gema Que les dije Que sirve para abrir El rey Anubis Lo que tienen que hacer Es simplemente Clip derecho En el sarcófago Ahí está Hay que apuntar Un poquito más abajo No tan arriba Y una vez que ya Está puesta la gema En el sarcófago Hacen clic derecho Y el sarcófago Se va a abrir Entonces ahora Lo que va a salir Vendría siendo Nuestro querido Enemigo Ahí está Riendose Cagándose De risa Pues va a venir El rey Anubis Que ahí Ha salido No está bajando Porque estoy en modo Modo Creativo Pero Si no Ya hubiese bajado Y me hubiese empezado A pegar Así que me voy a poner Un poquito de cositas Y me pongo En modo creativo Y le doy Un poquito Pero La idea Es mostrarles Como es Nada más La jugabilidad Porque No voy a estar acá Media hora Pues peleando Ahí va a bajar Y va a venir A melee A golpearme Pero como ven Eh Bueno Ese es uno De los ataques Porque como ven Tiene el arma Del De los De los ancianos Entonces hay que pegarle Y bueno Me va a terminar matando Si no Como un poquito Comemos un poquito De esto Y le damos Cuando su vida Llega a 400 Bueno A ver Que al final me mata No quiero volver Hasta aquí Y demás Tienen que venir armados Armados La primera parte Es muy fácil Porque no te pega mucho Lo difícil es Que vengan a molestarte Esos bichos Como ven Cuando te pega Pega un rayo Porque tiene La armadura De los ancianos Y cuando su vida Llega A 400 Básicamente Tiene 600 de vida Cuando baja 200 de vida Pasa a la segunda fase Cuando vuelve a bajar 200 de vida Pasa a la tercera fase Y después cuando Bueno La tercera fase Sería a 0 de vida Así que La primera fase es eso Va a estar a melee Va a venir a pegarte El ataque que tiene Es ese Que de vez en cuando Como tiene el arma ascendida Va a caer un rayo Y no va a pegar Ahora cuando Pum Lo bajamos de 400 Va a bajar En esta nueva En esta segunda fase Va a volar Y va a empezar a tirar Lo que viene haciendo Ataques De hecho Ahí está Bueno Eso Esos ataques Son los que destruyen todo Va a empezar a destruir todo Y Y aquí es donde Se puede complicar la cosa Porque puede hacer Que la lava Tenga más Lugar Y aquí tienen dos chances O lo siguen Y le empiezan a pegar Espadazos ¿No? O Eh Bueno Tampoco Uh Como ven Ya empezó a destruir todo O lo siguen Empieza a dar espadazo Que es algo complicado Pero como ven Me acerqué a las paredes Y empezaron a aparecer Los anubites Lo ideal Es darle con el arco Como ven Eh Los ataques Son como los de Los gas Y Entonces Se pueden devolver Esos ataques Eh Y otra cosa Que tiene este boss En esta nueva fase Es que se empieza a curar Si me acerco Ven 460 462 Con el tiempo Se cura Entonces Lo hace un poquito Jodido Que si le ras Muchas flechas O cuando devuelves Sus ataques Eh No le pegas Pues básicamente Se hace un poquito Un poquito largo El combate Y aparte Llega un momento Que si Eh Como vieron Lo que Como estaba el campo antes Estaba todo destruido Pues era por esos ataques Ahora cuando lo bajemos A 200 Va a entrar como En una fase defensiva Muy defensiva Se va a empezar a ocultar Ni siquiera nos va a empezar A pelear De hecho ahí Ya va a llegar Boom Ah no A 200 tenía baja No me confundí Así que vamos a darle Hasta que llegue A 200 de vida Como ven Eso es lo que le dije antes Se te transportan A nuestra ubicación Para matarnos Entonces yo por eso Les digo que Limpien primero el castillo Antes de pelearle a este Porque se puede complicar Un poquito La pelea Y ahí está Ha bajado Ah no Ahí está Ha bajado Ha entrado Lo que vendría siendo La nueva fase Pero se sigue curando Ah no Ahí está Vendría en la nueva fase Pero como ven Se sigue curando 197 99 200 Cuando se vuelve a curar Por arriba de 200 Como vieron Vuelve a transformarse En la segunda fase ¿Qué va a hacer Cuando está así? Bueno Empieza a invocar Un montón de bichos Como vieron Invocó un esqueleto De Wither Va a empezar A invocar Blaze Va a poner Lo que vendría siendo Estos Que son pinches De obsidiana Y después Y después lo que va a hacer Es ocultarse Ahí está el Blaze Ocultarse En unas cúpulas De De Otsiliana Que eran Las que vieron En el En el otro lugar Pasa que ahora No las está haciendo Me parece Porque estoy en modo creativo Me parece que no se está No se está ocultando Porque estoy en modo creativo Uy cuánto ruido que hacen Ahí está Ahí se ocultó Bueno Al final se ocultó Entonces Esto Como ven aquí Tienen que enfrentarse A Blaze Estoy por bajarle El volumen A los A los bichos Y aquí lo que tienen que hacer Es romper la obsidiana Y pelearle Pero aquí adentro Tengan cuidado Que invoca Blaze Invoca bichos Así que no solo van a pelear Contra el rey Anubis Entonces bueno Una vez que Le dan candela Lo van a matar Igualmente no lo quiero matar acá Porque capaz Me sale mal Porque ahora cuando muere Va a dejar lo que vendría siendo La llave Tengo miedo que la llave Se caiga en la lava Y la pierda Me la juego Y la llave Y no me dio la llave No me dio la llave La perdí Bueno Cuando lo matan El rey Anubis Va a quedar en el piso Así Y lo que tienen que hacer Es antes que desaparezca El cuerpo Porque el cuerpo Del rey Anubis Va a tardar un tiempo En desaparecer Tienen que hacerle clic derecho Y lo va a transportar A este lugar A esta sala El rey Anubis Cuando muere Deja una llave Que vendría a ser Esta de aquí En este caso Lo maté La máquina del tiempo La máquina del tiempo Aquí hacemos clic La tercera parte De la actualización En una pequeña pelea Del rey Del rey Creo que se puede El rey Anubis